Nicaragua mantendrá registros de exportaciones positivos con un incremento del 11% durante el cierre del segundo semestre del presente año, según el más reciente informe presentado por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe sobre perspectivas del comercio internacional de América Latina y el Caribe 2023. En términos generales, las exportaciones de Centroamérica crecerán un 2% en lo que resta del año, debido principalmente al empuje logrado por el comercio de Costa Rica, cuyas perspectivas de crecimiento se proyectan en 16%, principalmente por los envíos de bienes vinculados a las ventas de productos médicos, químicos, farmacéuticos y agrícolas, detalla la Cepal. Cabe destacar que las perspectivas para El Salvador, Guatemala y Honduras no son alentadoras, puesto que el organismo prevé que las exportaciones de esos tres países experimenten una merma de 4, 5 y 3% respectivamente. Lo anterior obedece a la reducción en los montos generados por las ventas de productos agropecuarios, según la agencia. Por su parte, Costa Rica y Nicaragua mantienen proyecciones positivas, destacando entre los países con mejor desempeño en la región. En general, la Cepal señala en su informe Perspectivas del Comercio, que México y Centroamérica mostraron un mayor dinamismo en su comercio con los Estados Unidos y la Unión Europea que América del Sur, que tiene una mayor vinculación con China y el resto de Asia. Cabe señalar que el intercambio comercial entre América Latina y el Caribe y China, que en el 2000 apenas superaba los 14.000 millones de dólares. Se acercó en el 2022 a los 500.000 millones de dólares, con lo que se multiplicó 35 veces su valor. Para Noticias 12, Luisa Centeno.